Nacido en la República Democrática del Congo y de 32 años de edad, el peleador Martin Bakole forjó este sábado una de sus noches más impactantes en el pugilismo rentado, pues sorprendió a todos derribando tres veces hasta noquear en el quinto asalto a Jarrett Anderson, quien estaba invicto y era considerado el nuevo rostro de los pesos pesados estadounidenses. Anderson tuvo un buen inicio en el primer asalto, pero en el cierre Bakole lo estremeció con una serie de golpes hasta derribarlo en lo que fue un inicio emocionante. En el segundo round, Martin fue un cazador y siguió a Anderson por todos lados, estrellándole golpes de poder que evidentemente tenían desajustado al norteamericano. Llegó entonces el tercer episodio. La primera parte fue muy parecida al segundo capítulo, sin embargo, Anderson reaccionó y el round se convirtió en una verdadera guerra, con ambos peleadores conectando sus mejores golpes. El cuarto capítulo de la contienda comenzó con Bakole desplegando un ataque soberbio, clavando en la humanidad de Anderson sus golpes más potentes, pero Jarrett no quiso mantenerse en el rol de víctima y hacia el cierre del episodio volvió a intercambiar metralla, a pesar de los riesgos que eso implicaba. Y así llegó el final de la pelea en el quinto round. Bakole se le fue encima a Anderson y en la mitad del asalto lo tumbó por segunda vez en el combate. El estadounidense se puso de pie, pero Bakole no lo dejó ajustarse y con un par de sólidas derechas lo derribó por tercera ocasión. Anderson volvió a levantarse, solo para que Martin lo golpeara tantas veces que el árbitro Jerry Cantu decidió parar el combate a los dos minutos con siete segundos de ese round. Con esta victoria categórica, Martin Bakole mejoró su récord a 21 éxitos con un revés y 16 triunfos por la vía rápida, mientras que Jarrett Anderson sufrió su primera derrota en 18 peleas como profesional.